Hoy en día la mayoría de lo que llaman flamenco no lo es, es flamenco fusión. Los expertos dicen que los gitanos, tienen sus orígenes al noroeste de la India, pero en los siglos XIII y XIV empezaron a salir de allí, viajando en grupo hacia el oeste. Pero lo que nos interesa en este documental es su conexión con el flamenco. ¿Tú has trabajado en el campo y tu familia también? Mucho, mucho trabajo en el campo. Entonces el manijero vendía vino, y compraban media botellita, y te ponían allí a la candelita de tu cigarro, te podían hablar de cosas, las cosas de los gitanos, no sé qué, y te ponían allí.